Triste noticia. La venda en el rostro y cuello de Juan Carlos, todos lloraron y se despidieron de él. El rey Juan Carlos sí disfrutó de una corrida de toros en la Feria de San Isidro 2019 protagonizada por Andrés Roca Rey, el sidi Alberto López Simón. El rey emérito estuvo muy bien acompañado durante la corrida por su gran amigo, el torero Enrique Ponce. Es conocida la gran afición de don Juan Carlos por el mundo de los toros por ese motivo el torero además de ser su amigo es una especie de asesor del rey Juan Carlos en estos temas. Durante esta jornada en la Plaza de las Ventas el rey Juan Carlos lució unos misteriosos apósitos en su rostro. Concretamente estaban situados en la parte derecha, uno a la altura de la mejilla y otro en el cuello. Este tipo de apósitos se utiliza generalmente para cubrir heridas poco profundas o proteger de infecciones una zona enferma. Por el momento la Casa Real no ha dado ningún detalle sobre el motivo por el que don Juan Carlos lucía esos apósitos. Hace dos meses el rey Juan Carlos fue operado de un carcinoma vasocelular, un tipo de cáncer de piel, en la mejilla izquierda. Tras la intervención, el rey emérito lucía una tirita similar a la que llevaba en las ventas y un hematoma como consecuencia de la operación. Por ese motivo, estos nuevos apósitos, aunque están ubicados en zonas diferentes, llaman bastante la atención. Tiene que tener especial cuidado con la piel. Un carcinoma vasocelular es un tipo de cáncer de piel que generalmente se produce por una sobreexposición de la zona afectada al sol. Si bien es cierto que dicha enfermedad no presenta ninguna dolencia preocupante si es necesario que el rey Juan Carlos tome precauciones con la zona afectada, y más después de la operación. Aunque lo cierto es que parece que esa afección no le está suponiendo ningún problema para disfrutar de las diferentes fiestas de España al aire libre como es el caso de la tradicional Feria Taurina de San Isidro. El rey emérito vuelve a hacer noticia, y esta vez no es porque lo han pillado de vacaciones en algún lugar recóndito o comiendo en un restaurante, sino por su salud. Don Juan Carlos asistió el pasado miércoles, coincidiendo con el quince aniversario de la boda de don Felipe y doña Leticia, al noveno festejo de la Feria de San Isidro, en el que triunfó el peruano Roca Rey, en la Monumental de las Ventas, en Madrid. De nuevo, fue el rostro del rey el que se llevó todo el protagonismo. Y es que don Juan Carlos apareció con un apósito en la mejilla derecha y otro en el cuello que llamaron la atención de todos. Quizás porque esta es la segunda ocasión en menos de dos meses que vemos al emérito con problemas en la cara. El 22 de marzo, y también en los toros para presentar los carteles de la Feria de San Isidro, el ex jefe del estado fue visto con un moretón en el ojo izquierdo y un apósito. En su momento, apóstrofe ABC apóstrofe publicó que el rey había tenido que ser intervenido para quitarle una mancha de forma preventiva. El moretón se debía a una hemorragia provocada por dicha intervención. Ahora ha sido la revista apóstrofe signo de exclamación abierta Hola. La que escribe que don Juan Carlos ha tenido que repetir el mismo proceso, pero en esta ocasión con una mancha que tenía en la mejilla derecha y otra en el cuello. Así pues, parece que no hay nada de lo que preocuparse. Se trata tan solo de intervenciones preventivas para evitar cualquier tipo de problema en el futuro. Desde su abdicación, don Juan Carlos también ha dicho adiós a los problemas de salud que lo perseguían y que le obligaron a pasar por quirófano en 10 ocasiones en los últimos 8 años. El rey Juan Carlos y la infanta Elena son los dos miembros de la monarquía española que dan apoyo a la tauromaquia de la forma más desacomplejada. Padre e hija han ido incontables veces juntos a los toros y esta semana, por las fiestas de San Isidro en Madrid, no han perdido la ocasión de hacer una visita a las ventas. Los Borbones, espectadores de lujo de la corrida de Roca Rey. Pero la tarde de toros fue accidentada, tal y como explica Jaime Peña Fiel hoy en su columna del Mundo. El cronista real por excelencia ha revelado una anécdota que le ha explicado su compañero Jorge Bustos, director de opinión del diario, observó que la infanta se descalzaba una alpargata para pegar la suela con un tubo de pegamento. A la hija mayor de Juan Carlos sí se le rompió el zapato y necesitaba arreglarlo para no ir descalza. Pero por la cabeza de Peña Fiel ronda una duda, me hubiera gustado que mi compañero le preguntara a Elena de dónde y cómo llegó a sus manos, sin moverse de la barrera, la solución para la alpargata. El periodista tiene clara la respuesta y deja constancia de ella con su pluma afilada, no creo que en las plazas de toros sea fácil hacerse con un tubo de pegamento y medio y más difícil que lo lleve consigo. Aunque yo conozco a uno que siempre lo lleva en el bolsillo para fijarse la dentadura por si surgiera una emergencia. Jaime Peña Fiel insinua que Juan Carlos lleva dentadura postiza? Podría ser que fuera él quien le dio una barra de enganchar a su hija, que se sentaba a su lado, para que arreglara el problema del zapato? Juan Carlos, humillado por Peña Fiel en el mundo, que intenta borrarle la sonrisa de la cara un sábado de buena mañana. En los últimos años la imagen del rey emérito se ha visto deteriorada, y no sólo a nivel social, sino también físico. Sus operaciones y caídas constantes han provocado que Juan Carlos proyecte una imagen de cansancio y deterioro. Apósitos en la cara del rey emérito. El pasado miércoles, el rey emérito volvía a convertirse en noticia después de aparecer con varios apósitos en la mejilla derecha y en el cuello en el noveno festejo de la Feria de San Isidro, lugar donde triunfó el peruano Roca Rey, en la Monumental de las Ventas, Madrid. Lo cierto es que no es la primera vez que el rey hace acto de presencia con diversas heridas en la cara. En menos de ese o ese meses, ya hemos podido ver al rey emérito con varios problemas en su cutis. Sin ir más lejos, el 22 de marzo, el ex jefe del estado fue visto en la Feria de San Isidro con un moratón en el ojo izquierdo y un apósito. Los motivos de sus manchas. Los diversos rumores aseguraban que dicho moratón era el resultado de una intervención para quitarle una mancha. Al parecer, Juan Carlos había sufrido una hemorragia provocada por la operación. En esta ocasión, el rey Juan Carlos ha tenido que hacer frente a una nueva intervención que le habría provocado el mismo efecto, esta vez en la mejilla derecha y en el cuello. Pese a todo, personas cercanas al rey aseguran que no hay nada de los que preocuparse y que únicamente se tratan de pequeñas intervenciones para evitar tener problemas graves en el futuro. Desde que decidió abdicar, el rey emérito ha dicho adiós a los problemas de salud que presentaba y que le obligaron a pasar por el quirófano diez veces en los últimos ocho años. El rey Juan Carlos, 81 años, fiel seguidor de la fiesta nacional, no ha querido perderse la última corrida dentro del contexto de la tradicional Feria de San Isidro de Madrid 2019. El padre del rey Felipe V, 51, asistía este miércoles 22 de mayo a la corrida en las ventas que tenía como protagonistas a los matadores Andrés Roca Rey, 22, el Sid, 45, y Alberto López Simón, 28, al bajar del coche donde viajaba, un pequeño detalle en su rostro llamó la atención de los presentes.